¿Qué tal? Y pues con la noticia que estoy de regreso en iRacing se me ocurrió hacer un video que yo inicialmente pensé que iba a ser así como una o dos carreras donde iba a ser este... iba a haber un montón de crashes, iba a perder ese R e IR iba a ser caos, pero en el transcurso de hacer el video pues se me ocurrieron algunos tips que creo que sería bueno o quisiera compartir con ustedes de cómo disfrutar iRacing como principiante, entonces mi experiencia aquí entonces pues quédense aquí con nosotros en Quesadilla Racing donde regreso a iRacing y pues les voy a dar algunos tips Hola, hola, pues bienvenidos aquí a otro video más de Quesadilla Racing y primero quisiera yo aclarar que yo no soy ningún experto en iRacing entonces pues les voy a dar unos tips en base a mi experiencia y sobre todo ahora que estoy regresando a iRacing y que realmente soy así como un rookie de nuevo y empezando de nuevo entonces hay algunas cosas que no hice la primera vez y que sé que debería de haber hecho y que ahora pues estoy haciendo porque sé que se pueden disfrutar más iRacing de esa manera entonces como les digo aclaro no soy ningún experto pero estoy regresando a iRacing después de un rato de no estar aquí y con la idea de pues de presentarles mi experiencia y que es lo que aprendí la primera vez y lo que les recomiendo ahora que estoy de nuevo acá como principiantes que yo también soy entonces pues esto es lo que les voy a mostrar el día de hoy entonces ¿cómo es que estoy regresando a iRacing? bueno, me había aburrido un poco de iRacing bueno, no aburrido sino que era demasiado estrés pero ahora con el 25% de descuento para reactivar tu membresía por el Black Friday que bueno, pues ahorita ya terminó entonces ya, sorry, ya no lo pueden aprovechar pero pues con el 25% pues me volví a suscribir un año espero no arrepentirme y haber gastado un año de suscripción de iRacing a lo bestia entonces, bueno, pues estoy regresando y bueno, aquí el primer paso pues va a ser aceptar los nuevos términos de servicio que espero que no les tenga yo que vender mi alma o alguna cosa así y lo siguiente va a ser bajarse todos los updates que me estaba presentando aquí y bueno, aquí arrancando vamos a ver nuestro iRacing como ven, pues sube y baja el iRacing es el, digamos, tu ranking como conductor dentro de iRacing y le sirve al sistema para poderte poner con otros conductores o jugadores que tienen más o menos tus mismas habilidades o sea que tiene un rating muy parecido a ti y eso es pues para que disfrutes un poco más entonces, para que no sea muy fácil ni muy difícil la carrera entonces, ese es el iRacing y también tenemos el SR o Safety Rating que este se compone de varias licencias que va de la Rookie con la que ustedes empiezan luego se mueven a la D luego a la C, a la B y a la A entonces, dependiendo de qué tan buenos son ustedes para no tener incidentes pues van a tener una mejor licencia entonces, cada vez que ustedes manejen sin chocar, sin pegarle a nadie sin salirse del track sin hacer track limits pues les va a subir la licencia o el SR y eventualmente van a subir a la licencia al final de la temporada hay algunas reglas, no las voy a describir ahorita a lo mejor en otro video las describimos pero lo que les voy a decir aquí es el primer tip que es, no se preocupen demasiado del iRacing y del Safety Rating el iRacing, bueno, es pues sí, o sea, van a subir y van a bajar pero que no sea lo más importante para ustedes pero sobre todo mucho más importante en este tip número uno es no se preocupen demasiado por la licencia nosotros al principio estábamos como obsesionados en subir a licencia A entonces, eso nos hizo sacrificar un poco el iRacing pero al final de cuentas pues no hubo demasiada ganancia era demasiado estrés porque pues teníamos que ir a carreras con iRacing nos costaba trabajo, competir y luego cualquier golpe por ejemplo, si estábamos en una de en una carrera de licencia D pues hay muchos jugadores que no tenían mucho cuidado entonces nos bajaba el SR entonces era bastante estresante entonces mi recomendación es no se preocupen demasiado por las licencias al fin y al cabo lo que realmente les da es poder tener acceso a carreras y bueno por ejemplo entonces bueno aquí seleccionamos a Rookie y bueno van a ver que tienen acceso a tres carreras que es la Fanatec la copa de la Mazda que es la de Rookies tienen también dos Open Wheels que es el Fórmula 1600 que es uno nuevo entonces aquí lo vemos es nuevo creo que de esta temporada y bueno el clásico Fórmula B que es otro Open Wheel si se van a clase D pues aquí tienen varias tienen la admisión R que creo que es un carro eléctrico el Clio que es el Clio de Renault tiene el el GR Boot Kicker Cup que es un Toyota y creo que además este es gratuito el otro el de SimLab Production Car no estoy muy seguro pero creo que ese también tiene el Mazda una cosa así o ese es a lo mejor el Fanatec Global Challenge entonces no estoy muy seguro pero también aquí como ven tienen el GT3 tienen también el el Fórmula 4 el Fórmula 4 que es el el IR Fórmula o la Fórmula IR también es un Open Wheel que tiene un buen nivel de Downforce ya empieza a tener un poco de Downforce entonces ya empiezan a practicar y esto es en clase D también aquí como les digo tienen el Ferrari el GT3 entonces tienen un buen Open Wheel tienen un GT3 y bueno además tienen también GT4 entonces aquí tienen una buena variedad de GT4 entonces como ven en licencia D pues tienen acceso a GT3 bueno solamente un carro que es el Ferrari un Open Wheel que con cierto nivel de Downforce y bueno los GT4 que son los pues los clásicos que normalmente conocemos entonces buen nivel que puedes tener aquí en 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 la licencia D luego con la licencia C hay algunas otras ya niveles un poco de de categorías un poco más digamos de nicho entonces están ahí el Radical que vemos allí luego también tenemos por allí la copa de Porsche tenemos el Stock Car Brasil también tenemos una creo que es una copa de GT3 y tenemos el Fórmula Dallara tenemos una copa de Mazda un poco más de mayor nivel y aquí también empiezan los LMP3 y de vez en cuando tienen por ahí una Fórmula A que es como la Fórmula 1 pero pues en este caso no hay carreras pero esto es la Fórmula la C y luego con la Fórmula B pues ya empiezas a tener un poco de carreras un poco más sofisticadas ya empiezas a tener el Super Fórmula los GT3 ya de de todo tipo tienes también los los la Fórmula B que es como la la Fórmula 1 los LMP2 tienes carreras de Endurance pero también como ven todos algunos de estos autos los podemos disfrutar como Fórmula como carrera A perdón como licencia D y bueno con la licencia A pues ya tienes acceso a otras carreras de Fórmula 1 de IMSA de eRacing donde tenías ya multiclase entonces como ven pues no se pierden así digo son carreras más sofisticadas y bueno pues si sería bueno este tener acceso pero también como son más sofisticadas bueno el nivel es un poco más alto y bueno conviene que se empiecen a entrenar con eRacing de nivel de eRacing un poco más bajo y así van subiendo poco a poco de forma natural ¿no? entonces bueno para este regreso nuestro pues vamos a ir con la con la el Mazda de las Rookies y bueno pues vamos a ver cómo nos va y bueno entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es bueno calibrar aquí todos nuestros controles los frenos la bueno primero la rueda luego los frenos el acelerador la palanca de cambios off shift down shift etcétera bueno entonces hay que hacer todo eso y una vez que tenemos todo eso pues nos vamos aquí a la carrera y la primera vez que me metí dije como que falta algo y es aquí donde les voy a dar mis primeros tips entonces aquí podrán van a empezar a escuchar que hay una vocecilla por ahí que les da y dice cómo van en las vueltas si hay algún carro que se les va a atravesar etcétera y esa es una aplicación que se llama crew chief crew chief es pues tenemos a Jim que es digamos que tu ingeniero de carrera entonces Jim a veces tiene pues muy buenos comentarios entonces yo se los recomiendo porque además eso es Potter les va a decir si alguien se está acercando este qué tan lentos van y como ven pues como les digo pues tiene buenos comentarios y les va a echar ganas o les va a decir que realmente están metiendo la pata entonces crew chief es una aplicación que tienen que poner y ese sería mi tip número 2 entonces es importante meter a crew chief la otra cosa que tienen que hacer es los overlays pues como ven aquí tenemos un mapa tenemos ahí las posiciones tenemos ahí un montón de información que por default eRacing no se los da entonces esos overlays se ponen allí hay algunas aplicaciones que son gratis otras que son de paga la que yo les recomendaría es Race Lab App entonces todos tanto la liga de crew chief como de Race Lab App se los voy a poner aquí abajo para que lo puedan ver entonces perdón para que se los puedan bajar entonces y súper importante los overlays entonces esta es gratuita hay algunas cosas como el digamos el freno y el acelerador o sea la gráfica esa que ven aquí abajo esa sí es esa hay que pagarla entonces la verdad también se los recomiendo muy muy buena la versión gratis es suficiente pero si pueden pues paguen la otra porque les da y algunas otras ventajas y la otra aplicación el tip el siguiente tip número 4 es Trading Paints no porque la verdad Trading Paints les sirve para tener liberis en su auto porque eRacing es un poco pasto para los liberis a menos que ustedes hagan los suyos propios pero Trading Paints les permite bajarse los liberis bueno no se los bajan sino automáticamente se los ponen ustedes escogen que liberi quieren para que auto y pues se los va a poner entonces por ejemplo aquí para nosotros para el Mazda pusimos este liberi bastante digo clásico entonces este sería nuestro siguiente tip número 4 bueno pues estamos aquí ya nuestra primera carrera desde hace un buen tiempo entonces vamos a tratar de no chocar y no arruinar la carrera a nadie más entonces empezamos desde atrás no calificamos entonces queríamos intencionalmente empezar desde atrás porque sabemos que esas carreras de rookies pueden ser bastante caóticas sorprendentemente nadie murió en la primera curva en la segunda curva tampoco no hay ningún asesinato no hay ningún este sacrificio a los dioses de la velocidad entonces todo bien este entonces nos estamos acercando aquí a esta curva interesante y más adelante pues va ahí ahí va a haber un pequeño incidente y la verdad es que la verdad nos salvamos ¿no? aquí boom nada más vimos pasar así como que nuestra vida y bueno aquí pueden ver que fue realmente un cross call entonces ganamos algunos lugares ahí pues Jim nos dice que habíamos tenido buena carrera sin embargo pues estamos bastante lentos no estábamos girando ahí como creo que como cuatro segundos más lentos que el pace de la carrera entonces pues aquí todos los que tuvieron incidente allá atrás nos van a empezar a alcanzar entonces aquí otra vez ya creo que aquí por la segunda o tercera vuelta nos van a alcanzar y nos van a rebasar entonces esto va a ser así como cuestión de toda la carrera o sea o más bien de parte de la carrera porque los que estaban ahí nos van a nos van a empezar a alcanzar las únicas posiciones que vamos a ganar van a ser porque pues otros se van a accidentar ¿no? pero nuestro pace pues de lo peor ¿no? o sea terrible 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 ¿no? pues aquí bueno estamos dando un poco de espacio este afortunadamente bastante limpio o sea a pesar de ser una carrera de de rookies y de nivel bajo digamos en cuestión de SR este pues pues bastante bien ¿no? pero como les digo esta va a ser la historia de toda la carrera al final vamos a terminar en posición 6 la cual no es tan mala pero si vemos los tiempos pues son son altísimos ¿no? estamos girando ahí pues 5 o 6 segundos más que que los demás y esto nos trae nuestro tip número 5 que es vean videos de vueltas rápidas ¿no? entonces aquí lo que hicimos fue buscar el sitio la carrera de Okoyama de Full Course en el Mazda nos encontramos aquí este canal de YouTube de Chris Live y bueno empezamos a ver dónde había que frenar dónde eran los breaking points dónde había que acelerar qué cambios había que tener si era primera segunda tercera cuarta etcétera etcétera entonces aprendimos ahí algunos tips por ejemplo aprendimos que en la tercera curva no había que frenar o en la segunda curva no hay que frenar sino es flat nosotros estábamos frenando ¿no? entonces esto te ayuda a mejorar un poco tus tiempos y la verdad es que bastante bien entonces estamos cambiando de 1.50 y tantos o 1.4973 y aquí vamos a hacer 1.49.119 ¿no? estamos un poco lejos del 1.482 que teníamos antes y obviamente muy lejos del 1.43 o 1.44 que son los los SimRacer más rápidos pero esto de alguna manera te da ciertas ideas de dónde frenar y dónde acelerar sin embargo no es suficiente entonces vimos que en este canal de Cricks Live también tenía los archivos de telemetría y los archivos de los fantasmas entonces se nos ocurrió bueno ¿por qué no podemos ver la telemetría? que es algo que queríamos hacer desde antes en Erasing la desventaja de Erasing es que casi casi necesitas un PhD para poder ver telemetría ¿no? necesitas bajarte una aplicación esa aplicación tiene que tener unos workbooks allí y luego hay que transformar el archivo de Erasing al formato de esta aplicación que esta aplicación se usa en el mundo real para hacer telemetría de carreras o sea estos los profesionales lo usan sin embargo creo que para nosotros los seres humanos eso es un poco como overkill entonces me puse a buscar qué otra cosa había y encontré que existe una aplicación que se llama Garage 61 los Garage 61 te bajas un agente lo instalas aquí en tu computadora automáticamente hace la telemetría o la recibe de Erasing o se la manda Erasing y luego la manda a una página web donde ustedes pueden ver la telemetría de sus vueltas y aparte pueden ver la telemetría de las vueltas de un montón de gente más entonces por ejemplo pueden agarrar y ver la telemetría de ustedes comparadas con la de alguien más entonces por ejemplo nosotros aquí estamos viendo la telemetría nuestra de la vuelta que en ese momento era la más rápida con la vuelta del jugador más rápido que digo estamos aquí en 1.43 contra 1.200 que tenemos entonces aquí podemos ver bueno dónde están los el freno el acelerador el 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 entonces podemos comparar qué es lo que está haciendo el jugador y qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que estamos haciendo mal no entonces a mí a mí se me figuró mucho lo que hacemos con la telemetría de de GT7 entonces se me hizo muy sencillo además automáticamente te lo sube ustedes lo único que hacen es que van buscan sus vueltas buscan la vuelta de alguien más lo comparan después vamos a hacer un video de cómo usarlo pero la verdad es muchísimo más sencillo que la otra aplicación de telemetría que estábamos viendo allí no entonces no lo dije pero nuestro tip número 6 era usar telemetría y les recomendamos garage 61 como una de las aplicaciones que usen en telemetría ahora el tip número 7 es usar fantasmas entonces estamos viendo aquí en Chris Live que pusieron el fantasma los fantasmas entonces cómo utilizan los fantasmas entonces van aquí a su directorio de documents buscan erasing y después buscan lab files y aquí van a ver todos los circuitos donde ustedes han hecho vueltas y van a encontrar bueno buscan el que ustedes quieran y aquí van a ver los archivos entonces hay dos archivos uno que es el best lab el bilab y optimal lab que es el olab y aquí van a encontrar los archivos que ustedes tienen y además es donde pueden agregar los archivos de alguien más en este caso estamos agregando los archivos que agregamos nosotros o que nos bajamos después van a la carrera donde ustedes quieran probarlo y seleccionan test drive porque si seleccionan práctica cualquier otra cosa no va a funcionar luego van a la selección de opciones y en el split data delta bueno en esta área cargan el el ghost que ustedes quieren cargar pueden cargar el best lab o el optimal lab y súper importante tienen que seleccionar comparison lab o comparison sector si seleccionan cualquier otra cosa el ghost no les va a funcionar entonces muy importante tienen que seleccionar el ghost en una sección de test y después tienen que hacer el comparison lab porque de otra forma no les aparece y bueno si ustedes lo hacen todo bien aquí les va a aparecer el ghost que ustedes han cargado y lo pueden hacer de dos maneras pueden hacer el comparison de la mejor vuelta o pueden hacer el comparison por sector si hacen el de la mejor vuelta el fantasma se va a ir poco a poco se va a ir alejando suponemos que ustedes van a ser más lentos y va a haber un momento en las últimas partes de la vuelta que a lo mejor el fantasma está muy lejos y no tienen la menor idea por dónde va entonces yo lo que les recomendaría es que utilicen el comparison sector que es el que tenemos aquí en la pantalla porque en cada sector como ustedes están viendo se está reseteando el ghost entonces otra vez lo pueden alcanzar y pueden ver exactamente por dónde va entonces esta es mi recomendación obviamente si quieren ver qué tan lejos se separan de una vuelta bueno pues pueden hacer la otra y bueno si funciona como ven hemos ido mejorando incluso en este caso como vamos a ver aquí pues mejoramos bastante o sea de los 1.50 que estábamos haciendo antes después de poner el host bueno de ver el video pues llegamos a 1.49 una cosa así y ya aquí con el fantasma como ven estamos llegando a 1.46 entonces la verdad si funciona el fantasma y la verdad es una cosa que le recomendamos que tengan aquí en eRacing y para que les ayude a mejorar sus tiempos bueno y después de esta carrera tuve algunas otras que no me fue tan bien pero me dio la oportunidad de algunas cosas por ejemplo aquí los overlays son bastante importantes entonces aquí vemos que nos está rebasando alguien que trae una nivel B entonces posiblemente sea bueno y no haya mayor problema ¿no? pues aquí nos rebasa no hay mayor problema pero otra cosa que aprendimos es que hay que ser que nuestro tip número 8 que hay que ser bastante predecible ¿no? entonces por ejemplo aquí el que viene pues es un rookie nosotros le queremos dar espacio frenamos un poco porque pensamos que nos va a rebasar por la derecha entonces frenamos pero él se va atrás de nosotros si nos pega ¿no? entonces aquí habría que haber sido predecible y seguir adelante ¿no? entonces fue un poco nuestra culpa porque frenamos entonces no fue tanto la culpa del otro jugador aquí igual traemos a alguien con D y la verdad no sabemos si nos va a atacar por afuera o por adentro nosotros no sabemos si lo vamos a defender o no porque como es un D a lo mejor se va a clavar y nos va a pegar no lo decidimos y nos vamos por afuera y pues nos pega ¿no? entonces nos movimos allí donde no debimos de habernos movido entonces no fuimos predecibles algunos jugadores con mucha experiencia a lo mejor pueden reaccionar pero otros con menos experiencia no van a reaccionar ¿no? entonces como les digo aquí el overlay es importante porque ustedes pueden ver cuál es la categoría del jugador que viene atrás de ustedes ¿no? y súper importante tip número 8 ser predecibles ¿no? entonces si van a defender defiendan si no van a defender no defiendan entonces aquí nosotros cometimos el error de no decidir y bueno pues nos pegaron entonces sean predecibles y bueno como les digo después de perder mucho IR y algo de SR estamos aquí ya en nuestra última carrera de la serie entonces hay alguien ahí arranca medio mal no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y bueno aquí llegando a la primera curva la tomamos con un poco de cuidado ahí alguien se medio trata de clavar le damos espacio alguien se sale regresa afortunadamente le sacamos la vuelta aquí adelante creo que va a haber otro caos ahí está el otro caos se van a pegar va a haber un montón de choques y nosotros mágicamente y milagrosamente vamos a quedar ahí como en la posición número 5 y entonces pues ahí nos la vamos a llevar después de esto la carrera fue bastante sin mayor problema y estamos aquí ya ahí por la que será por la vuelta número 8 y algo pasa o sea uno de los líderes ahí tiene un problema y pues vamos a ir a recuperar la posición bueno no vamos a recuperar la posición vamos a ganar la posición ahí está un poco del humo que dejó el accidentado entonces pues ahí seguimos nosotros por acá como ven estamos haciendo más o menos buenos tiempos tratamos de sacar al menos dos segundos cuando mucho de nuestra vuelta más rápida entonces estamos ahí girando unos unos 48 y medios lo cual no es así fabuloso comparado con nosotros que están en 46 47 pero pues ahí ahí la llevamos entonces ahí ganamos ahí un lugar más y pues ya estamos en cuartos en la vuelta número 8 bueno empezando la 9 y aquí al finalizar la 9 escuchamos por ahí que alguien pitea entonces no sabemos si el segundo o el tercer lugar pitea ya luego revisamos la grabación y pues nomás piteó y se paró entonces suponemos que a lo mejor no quería ganar puntos y pues a lo mejor quería bajar mucho o quería ganar y iba en segundo lugar y no iba a ganar no sé el chiste es que piteó y pues ya ahí se paró y pues estamos en tercer lugar aunque ustedes no lo crean estamos en tercer lugar y pues ya aquí empezando ya la última vuelta en tercer lugar nos empieza a sudar todo porque además el que venía ahí atrás este Joan Redo le habíamos sacado como 12 segundos o venía a 12 segundos desde hace mucho tiempo atrás y en la última vuelta ya la traemos casi a 3 o a 4 y ya ahorita 3.9 ¿no? entonces aquí la verdad es que ya decimos nos va a alcanzar o nos va a alcanzar o si vamos a meter la pata como siempre vamos a perder el podio y lo vamos a meter entonces ahí Jim nos puso nerviosos porque nos dijo que a lo mejor podíamos ganar el podio y entonces pues aquí a lo mejor lo perdemos como siempre y bueno así que tenemos 3 puntos a 3 segundos en las últimas dos curvas entonces aquí a veces es donde metemos la pata y le hemos metido algunas veces vamos a ver si lo podemos ganar o no lo podemos ganar entonces vamos allí nos estamos acercando la última vuelta lo logramos o no lo logramos y pues yo creo que si lo vamos a lograr es más si lo logramos entonces finalmente un buen resultado conseguimos podio y aquí Jim nos va a felicitar y por supuesto la celebración y bueno este buen resultado nos trae a nuestro tip número 9 que es práctica y paciencia entonces practiquen mucho saquen saquen sus fantasmas buscan los fantasmas hagan telemetría y tengan paciencia o sea los resultados van a llegar sean tómenlo con calma disfrútenlo entonces seguro si hacen todo esto si practican y lo toman con paciencia van a obtener buenos resultados nosotros estamos tratando de seguir este consejo y mientras antes de que les dé el consejo o el tip número 10 tres y último antes de irnos pues si este video les está gustando les agradecemos un montón un like también un subscribe nos ayudaría mucho a tener más suscriptores entonces pues ojalá se suscriban y nos den un like y bueno el tip número 10 es disfruten y racing o sea es no se estresen no se enojen este no vale la pena este tómenlo con calma disfrútenlo paciencia práctica y de seguro les va a rendir mucho más van a tener mucho más este disfrute si lo toman con paciencia con calma entonces disfruten el racing es mi mayor tip no se estresen demasiado por las licencias o lead rating este los resultados van a llegar traten de ser de ser limpios eso es todo muchísimas gracias y bueno pues un like y nos vemos pronto en otro video más de que sea racing y hasta la próxima no Gracias por ver el video.